La fábrica de emprendedores con Sara Lila Cordero, ese es nuestro segmento que vamos a continuación y hoy vamos a hablar de los 5 consejos para promover nuestra creatividad. ¿Cómo podría ser eso Sara Lila? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu segmento. Buenos días, buenos días, gracias Valeria. Estoy feliz que esté acá porque a mí me encanta hablar de emprendedurismo, a mí me encanta promover y que bueno, que los chavalos y chavalas que nos están viendo, no solamente jóvenes, también hablo de los chavalos y chavalas de mayor edad, porque nunca es tarde para emprender y sobre todo si ya tenés tu negocio, ¿cómo mantenerlo creativo y vivo? Así es Valeria, hoy vamos a hablar de los 5 consejos y por qué vamos a hablar de la creatividad, por qué es tan importante hablar de la creatividad. Bueno, primero, para que surjan ideas de negocio es importante que estimules tu creatividad, y hay que eliminar ese tabú de que las personas ya nacen creativas. Hay muchas formas de que podemos estimular y dinamizar nuestra creatividad. Y segundo, cuando ya estás emprendiendo, necesitas tener esa dinámica creativa para poder promover la creatividad y solucionar problemas. Y también darle como otro giro a tu negocio, porque cuando vos decís, ah, la siento que mi negocio se está como que estancando un poquito, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Ahí es donde tenés que potencializar y simplemente agarrar lo que pensás que puedes tener de creatividad y personas que de pronto les fluye como que nada. Hay personas que les cuesta más, sin embargo me estás diciendo que sí la pueden explotar. Así es. El poquito que tenemos lo podemos disfrutar un montón. Así es. Bueno, vamos con el primer consejo. El primer consejo es trabajar en equipo y compartir las ideas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando vos compartís tus ideas, ¿qué es lo que pasa? Evolucionan. Por ejemplo, yo te cuento, Valeria, tengo una idea XYZ y vos me decís, ay, ¿por qué no haces esto y esto? Entonces así es como una idea va evolucionando. Entre vos más platicas con la gente, recibís retroalimentación y una idea va mejorando cada vez más. Genial. Entonces, trabajar en equipo, súper importante para retroalimentarnos y que nuestra idea pueda ser lo máximo. Exacto. El segundo consejo es cuestionar y curiosear. Hablamos de que cuando vos tenés una duda, no quedarse con la duda, sino que usar las redes sociales, el internet para investigar y aprender más sobre este tema en el que vos tenés una duda. No quedarnos nunca con una curiosidad. Entonces la curiosidad despierta la creatividad. Aquí es donde nos ponemos los anteojitos, ¿verdad? Y empezamos a decir, ok, voy al Google, voy a todas las páginas que puedo encontrar acerca de este tema. No me puedo quedar sin saber qué significa esta palabra o qué significa este término. Sino que voy y trato de meterme todo lo que pueda hasta absorber la mayor cantidad de información. Exacto. Y muchas veces hablamos de un tema y no sabemos el significado de una palabra o, por ejemplo, los drones. Hoy vamos a hablar de los drones. Y ahí lo dejas. Y ahí lo dejas, pero curioseen, sean curiosos y danse las preguntas y no tengan pena de hacer preguntas y de estar curioseando. Y también el internet, pues, es una gran herramienta. Que está a la orden del día. El tercer consejo, estimular y tener ambientes que estimulen la creatividad. ¿Qué significa esto? Son a dos niveles, digamos, la parte física, tener un ambiente colorido, digamos, como el set de Sol a Sol de la revista, que es muy colorido y, segundo, tener espacios también que estimulen el pensamiento creativo, que es la libertad de expresión, donde yo me sienta cómoda a compartir ideas, de compartir mi opinión y olvidar los prejuicios, ¿verdad? Que, ay, no, tal vez no les va a gustar o tal vez no van a estar de acuerdo. Espacios donde eso no importa y yo me sienta libre de compartir cualquier opinión. Vos querés una oficina tipo Google, pues. Exacto. Que bajan en resbaladero, que todo sube. No, pero ¿qué hacemos en este caso? Y esto me importa mucho porque, bueno, vos me estás diciendo que ahora los espacios tienen que ser más creativos, salir al aire libre, ver cosas, ya no es lo mismo estar simplemente encerrado en un cubículo con la pared blanca encima y que este es tu espacio. Exacto. Entonces, ¿pero cómo podemos hacer? Porque la mayoría de las oficinas son así. Exacto. Bueno, este mensaje va para los jefes, entonces. Para todos los jefes y dueños de empresas. Y sí, o sea, que tengan juguetitos, colores o si no, que salgan a la naturaleza. Hace poquito Managua Furiosa escribió un blog donde comparten los cinco espacios en Managua verdes, donde puedes conectar con la naturaleza. ¿Por qué no ir a trabajar ahí? Te pueden llevar tu computadora o tu lápiz de grafito y trabajar desde ahí y promover tu pensamiento creativo. Cuando un colaborador le dice a un jefe como que, mire jefe, mire, necesito salir para ver esto, para poder ser más creativo, para que se puedan ocurrir ideas. Y el jefe le dice como que, no, estás loco, para eso tenés tu oficina. Y no sé cuánto. De pronto, si es bueno dar ese espacio, ir a trabajar de pronto en un café, uno se concentra más. Eso es puesto muy de moda, ahora tenemos cafés muy bonitos, donde te dan Wi-Fi gratis, para eso están todos esos lugares. Y te ayudan, ¿no? Te ayudan entonces como que a relajarte un poco. Bueno, yo te cuento, esta semana yo también me pedí un escapadito, me fui a trabajar desde Apoyo. Y me concentré y pude escribir un montón en los blog posts. No te creo. La próxima semana lo escribí, esta semana en Apoyo. O sea, te fuiste de Apoyo a trabajar, en Laguna de Apoyo. Pero no todos tienen, digamos, esa libertad. Aunque no tengan esa libertad, pueden trabajar el fin de semana desde un parque, el parque japonés, pues me acuerdo con uno de los parques que mencionaba Manuva Furioso en este post. Y te sirvió, te sirvió salir y ver la naturaleza. Sí, claro, claro. Te sirvió de inspiración. Ya vieron qué alegre. Ahora vamos con nuestro cuarto consejo. Salir de la zona de comodidad. Mucho, y se ha vuelto como un cliché tal vez este tema, mucho hablamos de salir de la zona de comodidad, pero ¿qué significa salir de la zona de comodidad? Enfrentar los retos. Cuando vos tengas un problema típico, ¿verdad? Que nos sentimos ajeno al problema o se lo pasamos a alguien más. Busca cómo ser creativo en encontrar soluciones para solucionar este problema. Entonces, cuando vos tengas un problema y estés inconforme con algo, pensá en qué podés hacer vos diferente para solucionar eso. Es típico, como que salí de tu comfort zone. Sí. Salí, no sé, porque la gente te lo dice de lo más, pero nadie sabe. Realmente, ¿en qué momento podés estar en tu zona de confort? Porque yo creo que ni uno mismo, a veces, nos tenemos que conocer muy bien, ¿no? Y tenemos que saber, ok, realmente ya estoy en mi zona de confort. ¿Qué puedo hacer para salir de aquí y hacer algo más maravilloso todavía? Exacto. Así es. Entonces, salir de la zona de comodidad, pensemos todas las quejas que tenemos en el día y ver qué podemos hacer para dejar de quejarnos y hacer las cosas diferentes. Y mejorar. El último consejo, creo que es de los más poderosos en Nicaragua, que es probar cosas nuevas. Abrir nuestra mente y estar dispuesto a probar cosas nuevas. Productos nuevos, servicios nuevos. Por ejemplo, a cada rato hay emprendedores innovadores, hay aplicaciones. Los nicaragüenses estamos generando muchas aplicaciones. Probemos estas aplicaciones y compartamos. Cuando algo nos guste y es algo diferente, promovámoslo en Facebook, compartámoslo con nuestros amigos. Y así generamos toda esta comunidad de boca en boca de la gente que se atreve a probar las cosas nuevas y los servicios nuevos. Fíjate que qué bonito que mencionaste lo de las aplicaciones, porque como nicaragüenses, yo creo que tenemos la idea que de pronto vemos, ah, mire esta app que no sé cuánto, ah, pero es que es Nica. Entonces, ya la tachada de que tal vez no va a funcionar bien o no te va a gustar. Y oíme, hay aplicaciones nacionales muy buenas, muy positivas, que realmente te pueden servir. Y como vos decís, a veces decís como que, ay, ¿para qué voy a descargar una aplicación más? Y ni siquiera la ocupo. Ocupalas, que te pueden ayudar mucho. Y en todos los sentidos, o sea, realmente probar cosas nuevas, porque les tenemos, como el dicho, que todo el mundo también lo repite, mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Exacto. No, pésimo. Pésimo. Vos estamos mal ahí, un emprendedor que te diga, eso está pésimo. Exacto, sí, hay, hay. Y también por eso está un poquito el miedo a emprender creativo, porque nos da miedo que la gente no lo vaya a probar, pero prueben cosas nuevas. O sea, arriesguense a probar cosas nuevas y a compartir una vez que nos gustan o que digan, o que nos dejamos impresionar, compartir y promover y apoyar este movimiento de emprendedores creativos. Y esto así generar un efecto multiplicador y que vaya creciendo en Nicaragua. Perfecto. Ahora, Sara Lila, yo sé que, bueno, la fábrica se encarga de hacer muchos talleres para educar a los emprendedores y te ayudan a convertirte en un emprendedor. Desde cero, o si ya sos un emprendedor y ya tenés tu negocio, te ayudan a que sea todavía más exitoso. ¿Qué tiene la fábrica para esta semana? Un taller. Tenemos un taller y va a estar buenísimo. Como lo voy a hacer con Marla Reyes. Y vamos a hablar de dos cosas, de la habilidad. ¿Qué hace Marla Reyes? Marla Reyes es consultora digital. Ok. Y es buenísima. Es una de las alianzas que más emocionada me tiene, digamos. Ok. Y ella y yo vamos a hacer un taller el jueves a las 6 de la tarde sobre habilidad de emprendedoras. Y una vez que, digamos, detectas tu fortaleza y tu habilidad de emprendedoras, ¿cómo haces marketing online para vos mismo? Que es el tema de marca personal. Ahora, el marketing no es solo para la empresa, sino también para las personas, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a, como emprendedor, tenés que buscar cómo posicionarte y cómo la gente confía más en vos. Entonces, vamos a hablar de eso, cómo lograr eso a través de las redes sociales y el mundo digital. Perfecto. Yo creo que a mí me va a servir muchísimo. Están todos bienvenidos. El jueves 25. ¿Dónde va a ser? A las 6 de la tarde en la red Camif, en Vía Fontana, en Frente Clínica One. Si se meten en la fábrica, lafabrica.co, ahí está toda la información del taller. Y a las 6 de la tarde, termina como a las 9 de la noche, el jueves. Pueden comprar su entrada en Tique Tango. ¿Cuánto va a costar este taller? Ahorita, y de hecho, hoy termina la promoción 25 dólares. Perfecto. Si no, después cuesta 35. Así que les recomiendo que a los que les interese acercarse... Hay que comprarlo ya en preventa. O sea, hoy termina a 25, si no, ya después te sale 10 dolaritos más caros. Sí, así es. Perfecto. Súper interesante. Y yo creo que esto es algo que todas las personas deberían de saber cómo manejarte a nivel personal también. Porque, por ejemplo, vos tenés la fábrica, que es tu empresa, y la querés promover y todo. Pero también tenés que conocer a Sara Lila, que es la persona que lidera esa empresa, que das los consejos, que das mucho coaching y todo este tipo de cosas. Así es. Bueno, vale, nos vemos el próximo lunes en la fábrica de emprendedores. Ya sabes más o menos de qué vamos a hablar. Todavía no estás viendo. Vamos a hablar del fracaso. ¿El fracaso? Sí. El sistema va a estar increíble. Entonces, ya saben, el próximo lunes, acá en De Sol a Sol, el segmento de La Fábrica, vamos a hablar del fracaso con Sara Lila Cordero. Vamos a una pausa. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.